Hola a todos, aquí Zetadolof, y hoy les hablaré sobre, que hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken. Si bien Vegeta tuvo algunas oportunidades para recurrir a esta técnica para dichas ocasiones, no la aprendió al no haber entrenado con Kaiosama. Pero si Vegeta pudo aprender a sentir presencias con tan solo un viaje a la tierra, digamos que Vegeta al ver como fue humillado con el Kaioken, y posteriormente su derrota. Entonces gracias a lo estratega que es, después de estarse recuperando y ver muchas veces esa técnica mediante sus recuerdos, se habría percatado del uso de esta. Aunque Vegeta sabría del problema que trae al cuerpo el usarla excesivamente y excederla a más de lo que puede soportar normalmente. Pero supongo que Vegeta al tener un cuerpo más resistente y ser de clase alta, podría soportar un Kaioken hasta 3 o 4 veces, claro, debido a que lo estaría usando por primera vez. Por lo que los sucesos en Namekusei no cambiarían, como el matar a Kiwi y Dodoria, ya que ellos obviamente eran inferiores a Vegeta. Si no hasta la batalla contra Zabon, donde este al transformarse comenzaría a dejar en problemas al príncipe Saiyajin, quien no se percataría de su velocidad. Por lo que después de varios intentos fallidos, procedería a usar un doble Kaioken para librarse de sus ataques, y tener una velocidad superior a este. Donde con un golpe sumado a un Galick Hall lo exterminaría por completo, una vez acabado Zabon, Vegeta pensaría alguna estrategia de como arrebatarle las esferas a Freezer. Así que este cerca de su nave, lanzaría una ráfaga a una parte de su nave para que Freezer salga de esta, y teniendo la ventaja de que Freezer no tiene ningún rastreador, y que este estaría buscando afuera su presencia. Vegeta con el Kaioken se adentraría a la nave, y lanzaría las esferas fuera de la vista de Freezer, posteriormente se iría para reunirse con las esferas que lanzó. Mientras que Freezer por tanto buscar no encontró nada, y regresaría a su nave percatándose de que sus esferas no están, y decide llamar a las fuerzas especiales Ginyu para nuevos rastreadores, los cuales llegarían en 5 días. Vegeta reuniría las esferas que les arrebató a Freezer, mientras que buscaría la que le quitó a dicha aldea anamekiana, pero se percataría de que la esfera había desaparecido. Mientras que Gohan habría llegado donde Krillin con la esfera, y ocultarían su ki para no ser encontrados por Vegeta, y se dirigirían donde el gran patriarca para despertar los poderes de Gohan. Pasarían los días, y llegamos al momento donde los poderes de Gohan son despertados, y llegan las fuerzas especiales Ginyu, que arrebatarían las esferas de los demás. Donde las batallas comenzarían, como Vegeta decapitando a Guldo, hasta que cuando tiene que pelear contra Rikun. Claro, aquí Vegeta no habría recibido el Zenkai al no ser herido por Zabon, por lo que su poder sería de 24.000, mientras que el de Rikun, Yishiboter cerca de 50.000. Así que Vegeta primero usaría un doble Kaioken contra Rikun, alcanzando un poder de 48.000 contra este, mientras que Krillin y Gohan aunque no hayan visto el Kaioken antes, sentirían la misma energía que había usado Goku en la tierra. Por lo que Vegeta con un Galick Hall lograría acabar contra Rikun, mientras que también se encargaría de Yishiboter usando un triple Kaioken para acabar con los dos de inmediato. Al instante Goku habría aparecido ante los demás, y Vegeta estaría sorprendido de su incremento de poder. Aún así Vegeta le diría a Goku que aprendió a usar el Kaioken, y que con esa técnica serían capaces de enfrentar a Freezer. Tras ello Gohan y Krillin buscarían las esferas del dragón enterradas, mientras que Goku y Vegeta llegarían donde Ginyu, donde Vegeta abandonaría el combate. Donde las cosas entre Ginyu y Goku irían igual, como el cambio de cuerpo, y la posterior batalla con Gohan, Krillin y Vegeta. Donde Vegeta con un doble Kaioken habría decidido dejar en grandes complicaciones a Ginyu en el cuerpo de Goku. En el que decidiría hacer el cambio de cuerpo con Vegeta, donde Goku nuevamente se pondría para recuperar su cuerpo. Tras Goku recuperar su cuerpo, se comería una de las tres semillas que tenía guardadas, y su poder aumentaría a tres millones. Todos intentarían invocar al dragón de las esferas de Namekusei, lo cual resultaría inútil, por lo que Krillin iría en busca de Dende. Pero en el camino se llega a encontrar con él, y Dende invoca a Porunga mientras Neil gana tiempo contra Freezer. Tras ser informados de que el dragón solo puede revivir una persona, pedirían primero revivir a Piccolo, y con el segundo deseo trasladarlo a Namekusei. Mientras aún tienen el tercer deseo, Vegeta exigiría ser inmortal, pero Goku lo detendría que no será así. El dragón desaparecería tras el gran patriarca adelantar su muerte, y Freezer después de unos minutos aparecería en el campo de batalla. Vegeta pediría su oportunidad para pelear contra él, y Goku aceptaría, por lo que Vegeta utilizaría un Kaioken por 4, aumentando su poder a 96.000. Pero Freezer sin dificultad consigue detenerlo, y tras ello Vegeta decidiría arriesgar su cuerpo usando un Kaioken aumentado a 10 veces, incrementando su poder a 240.000. Freezer esquivaría los golpes de Vegeta y con unos rayos mortales lo dejaría al borde de la muerte, en lo que Goku intervendría y le daría una semilla del ermitaño. Donde Vegeta incrementaría su poder a 400.000 tras su cuerpo haber estado en un muy mal estado. Freezer recordaría a Bardad con ver a Goku, y los dos comenzarían un combate, en el que Goku superaría por mucho a la primera forma de Freezer. Lo que le haría suponer que es el legendario Super Saiyajin, y le mencionaría sobre sus demás transformaciones, pasando a la segunda forma para la sorpresa de los presentes. Goku estaría preparado para pelear, pero al instante llegaría Piccolo después de haberse fusionado con Neil, y pediría una oportunidad para pelear contra Freezer. Goku dudando de cómo incrementó su poder aceptaría, y desde aquí se llevaría a cabo la misma batalla que en la historia original. Donde Freezer al pasar a su tercera forma dejaría en grandes problemas a Piccolo, haciendo que Goku intervenga en su ayuda, y entregándole la última semilla del ermitaño. Desde aquí Freezer al verse en dificultades ante el poder de Goku, decidiría pasar de una vez a su forma final. Donde las cosas pasan igual hasta que usa la mitad de su máximo poder, donde Vegeta ya pudiendo soportar un Kaioken por 6, intervendría usando un Kaioken aumentado a 10 veces junto a Goku. Aún resultando inútil contra el emperador del mal, el cual dejaría lastimado nuevamente a Vegeta, donde Goku lo distraería con el Kaioken aumentado a 20 veces con un Kamehameha. Mientras que Piccolo teniendo los conocimientos de Neil, le diría a Dende que cure a Vegeta, ya que de momento necesitarían ayudar a Goku para detener a Freezer. Pero antes Vegeta pediría que lo dejen más herido, así Piccolo procediendo a hacerlo para después ser culado. Vegeta incrementaría su poder a 3 millones, y ahora pudiendo manejar el Kaioken aumentado a 10 veces mejor, con un Kaioken aumentado a 10 veces tomaría desprevenido a Freezer para alejarlo de Goku. Mientras que Goku iría donde Dende para ser culado, y así alcanzar un poder de 5 millones 200 mil. Goku utilizaría nuevamente el Kaioken aumentado a 20 veces, donde Vegeta con el Kaioken por 10 usaría el Galick Hawk contra Freezer, junto al Kamehameha de Goku que lograría exterminar a Freezer de una vez. Tras finalizar todo, Vegeta se marcharía del planeta en una nave de las fuerzas especiales Ginyu, mientras que Goku junto a Piccolo, Gohan, Krillin y Bulma se irían en su nave de regreso a la Tierra. Mr. Popo habría reunido las esferas para pedirle a Shenlong que reviva a los Namekianos que fueron asesinados por Freezer y sus hombres. Posteriormente con las esferas revivirían a Chaos, y en el próximo año Namekiano a Yamcha y Tenchinhan. Posteriormente los Namekianos con el tercer deseo habrían preferido ser trasladados a otro planeta para estar más seguros en caso de que algún soldado de Freezer se entere de que siguen con vida. Así que pasado un año llegaría King Cold a la Tierra, donde tanto Goku y Vegeta se habrían mantenido entrenando, ya que Vegeta habría regresado durante ese tiempo a la Tierra al no tener nada más que lidiar con los demás soldados de Freezer. Goku y Vegeta no tendrían la transformación del Super Saiyajin, pero ya soportarían un Kaioken hasta 20 veces, con el que habrían derrocado a King Cold tras considerar que podría ser más peligroso que el mismo Freezer sin haber demostrado su máximo poder. Solo que Trunks no haría de su aparición de momento, pero Goku y Vegeta se mantendrían entrenando para ser más fuertes. ¿Qué pasará en la parte siguiente? Si somos más de 1500 me gusta en el vídeo podremos descubrirlo tan pronto, así que colaboren si tanto desean ver la parte siguiente. No olviden dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.